Alex es un joven emprendedor el cual perdió su empleo en plena pandemia por COVID-19. Esto lo obligó a buscar una salida para obtener ingresos y decidió poner en práctica su buen desempeño para crear pizzas y así surgió la idea de poner su propia pizzería. Surge para la pandemia al quedarme sin empleo y tener que generar ingresos para mi familia, digamos. Entonces de ahí surge la idea. Yo ya podía un poco lo que es hacer pizzas artesanales. Entonces al quedarme sin empleo tuve que buscar fuentes de ingresos. Haber trabajado en diversos restaurantes como cocinero le dio el toque especial para crear este platillo italiano. He trabajado cinco años en lo que es restaurantes, entonces de ahí viene el arte de aprender a hacer pizzas. Asegura que el camino no fue nada fácil, pero su proyecto a futuro es poder expandir su negocio y ser un generador de empleo. Esperamos generar más empleo, seguirnos ampliando y generar empleo a más amigos de acá de la comunidad. O sea, como proyecto a futuro piensan expandirse. Sí, primero Dios ya estamos en eso, ya tenemos parte del material, solo falta la otra parte por decirlo así y ampliarnos ya un poco. Los clientes aseguran que el producto que acá se encuentra es diferente y es de gran calidad, ya que se hace a base de horno con leña. Muy buenas, realmente buen sabor, buen precio. El sabor por el cocimiento en el horno de leña es completamente distinto. Un lugar sin muchos lujos, pero con mucha calidad en su comida. Su local está ubicado en el kilómetro 16 y medio de la calle Alboquerón. Diego Valenzuela para Tele2. Gracias. 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 Gracias.